Max TV ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa acompañándote que desde Max TV Online y desde Guayaquil, Ecuador sale para el mundo hoy, como siempre con nuestro objetivo principal que es el de dar tips, tocar temas, analizar situaciones, circunstancias que nos permitan de alguna manera mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos. Con los demás y con nuestro entorno. En ese afán vamos a hoy tocar un tema muy interesante, muy necesario, ya, y por eso hemos traído un especialista en la rama, consultor organizacional, a John Chiriboga y Casa. ¿Cómo estás John? Bien, Elmar, con un enorme gusto de estar aquí acompañándote para volver a tratar temas de la empresa y de las personas vinculadas a las empresas. No, y aquí en este programa tenemos el promedio de que a quienes nos amenazan que van a volverles hacemos cumplir eso, entonces bienvenido, bienvenido de vuelta como decía una amiga mía. Estupendo, un gusto. Hoy vamos a hablar sobre empresas familiares y una herramienta que de alguna manera regula, legisla, permite el funcionamiento, el crecimiento, la evolución de las empresas familiares que es el protocolo familiar. Sí, al tema. Vamos al punto. Protocolo familiar en empresas familiares. ¿Qué es esto? Protocolo de familia y empresas familiares es el marco que te regula las funciones de las personas vinculadas a la familia dentro de estas organizaciones. No olvidemos que a nivel mundial el 70% del origen de las empresas es familiar y en Latinoamérica hay un foco muy importante, el 95% del origen de las empresas en América Latina es familiar. Entonces hay mucha vinculación, de hecho, perdón que haga un paréntesis, recientemente veía un estudio que hay en los Estados Unidos que el 70% de las empresas, de las nuevas empresas en Norteamérica es de origen latino y ese emprendimiento es familiar. Y los latinos tenemos un alto índice de emprendimiento. Entonces, si vamos a la familia, a la estructura familiar, siempre se genera un emprendimiento dentro de la familia. Y esto es del 95%, es un porcentaje altísimo. Es un número de locos. Es supremamente alto, pero lo importante es que si este emprendimiento, esta empresa que se forma dentro de la familia o por iniciativa de una o dos personas vaya a generar un ingreso permanente y obviamente redunda la sociedad que tiene detrás de esta. Los clientes, los proveedores, el personal que llega a ser contratado por la empresa y obviamente va creciendo y se va haciendo una bola de nieve importante que ya redunda en la sociedad, obviamente. Y hay que regular para que esto permanezca. Sí, permanezca. Ok. Ya está establecido que el comportamiento humano en el ámbito de la organización empresarial tiene mucha semejanza con el comportamiento humano de una familia. Ok. He ahí la importancia y la gravitación que este tema trae para poder identificar un poco qué es lo que puede estar ocurriendo, cómo entender, cómo explicar, cómo fundamentar aquellos patrones de conducta que se replican en las organizaciones familiares a raíz de que son familia fuera de la organización. El protocolo de muchas maneras en múltiples niveles y a través de ciertas etapas del ciclo vital familiar, y ahí te pregunto yo en algo, ya se entiende su utilidad. En una empresa familiar, ¿cuál es el periodo de reciclaje de liderazgo de 20 a 24 años? De 20 a 24 años se entiende que está siendo manejada la familia por el líder de la organización. Una generación entonces. Una sola generación. De esa generación donde hay un tremendo movimiento económico, un tremendo movimiento y crecimiento económico y social en la calidad de vida de la familia de ese líder, obviamente ahí viene importante, es importante de que se genere ese cambio generacional, para que si se cultiva la cultura del emprendimiento dentro de los miembros de la organización, esta debe hacerse a través de un protocolo de familia, con normas claras, escritas, que delimiten las funciones de cada uno de los miembros de la familia, que quieran o sean procliven a estar vinculadas a la familia, a tener una función productiva en la familia, en la empresa. John, sobre la especialización y sobre la diversificación, vamos a tocar el tema que es necesario, pero yo creo que en este momento estaríamos en el tiempo de definir qué es un protocolo de familia, cuál es la estructura, cuáles son los alcances, es aclarar que no es un documento que tiene validez jurídica, sino validez de índole moral, y es en donde se nota un poco, como decía mi santa madre, se nota la cuna. Correcto, tiene validez de carácter moral, sin embargo, si tú lo incorporas dentro del estatuto de la organización, tiene carácter jurídico. Si lo incorporas. Si lo incorporas, y lo recomendable es que lo incorpores dentro del estatuto de la organización. Es importante el protocolo de familia porque te da otra estructura en el marco de la función y el desempeño de cada una de las personas dentro de la organización, que es muy distinta a la posición suya dentro de la familia, con el líder o con otras personas de la familia. No es lo mismo ser el hijo de, que ser el subordinado de. Correcto, porque con el tiempo vas a ser el jefe de. Si, despasado hacia la segunda generación, el líder de la organización puede hacerse a un lado y ser una especie de asesor, mientras que el que antes era el hijo de, y se mantiene como hijo de, o el sobrino de, pero dentro de la organización subordinado a, pueda que llegue a ser el jefe de. O el igual a, que también es un ámbito. O el igual a, dependiendo de la función que tenga. Como manejo la relación con mi tío. Correcto. Entonces, es necesario, entonces, es necesario que se delimite en este marco, por varias razones. Primero, para el buen funcionamiento y desarrollo de la organización. Segundo, para un orden de las finanzas. Tú me decías cuál es más o menos la estructura del protocolo, y por ahí va. Segundo, para un orden de las finanzas. Tercero, para asegurar la responsabilidad de cada una de las funciones. Cuarto, cuando tú quieres abrir, y tú te abres hacia clientes, y presentas la marca frente a mercado, y quieres hacer procesos de crecimiento, por ejemplo, a través de la colocación de bonos en el mercado de valores. O la creación de divisiones aparte, por ejemplo, o la traslado, transporte, la generación de nuevos proyectos para nuevos productos. Entonces, la empresa se puede abrir. Tú tienes que dar la cara al público, dar la cara a la sociedad con una estructura bien sólida. Y el protocolo de familia te da esa base. Lo cuida. Lo cuida. Lo cuida. Correcto. Entonces, frente a cualquier responsabilidad externa, el protocolo de familia tiene que tener este marco y este formato para delimitar y para que el trabajo de la familia sea exitoso. Tanto tú como yo conocemos muchos adultos mayores ahora, que empezaron con emprendimientos de diferentes índoles y que terminaron construyendo verdaderos sistemas de producción y de empleo. El protocolo familiar permite que la empresa familiar se pueda convertir en un patrimonio familiar que puede y que debe cuidar aquellos, inclusive, miembros de la familia que no son parte del sistema organizacional. Pero sobre eso volvemos después de este corte. Correcto. Interesante tema. Quédense ahí. Ya volvemos. Gracias. 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 Estos y otros temas los trataremos en entorno aquí en Max TV. ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos Soy Hilda Murillo Qué alegría regresar nuevamente a la pantalla Con un nuevo proyecto musical Dedicado a mostrar los consagrados Y los nuevos talentos del pentagrama ecuatoriano Con nuestros invitados hablaremos de su trayectoria Proyectos, producciones, anécdotas Y además, acompáñanos los viernes A través de MaxTD A partir de las 16 horas de Ecuador para el mundo ¡Los espero! El funcionamiento y la evolución y el desarrollo de una familia Depende de múltiples factores Uno de ellos tiene que ver con la subsistencia Y la producción y el crecimiento individual Una de las herramientas, además de la parte académica Es la inserción en el mundo organizacional La familia debería tener absolutamente claro Que el nivel de competitividad, de preparación De cada uno de sus miembros Debe obedecer a una demanda contemporánea clarísima Las empresas necesitan ser autosustentables Necesitan abrir a un intercambio permanente De autosustentación Evitando que las empresas sean Los reactivas que han venido siendo Que no dependan necesariamente del clima O de la economía en el macro Sino que tengan un sistema De funcionamiento, de crecimiento necesario Los miembros de la familia Allá están entrando Y es por eso la importancia de este tema ¿No? Hacia donde vamos en el funcionamiento, desarrollo Y crecimiento de los miembros de una familia La familia empresarial ¿Difiere de la familia tradicional De los roles tradicionales Mamá, papá, hijo Gerente, subgerente, secretario Totalmente Totalmente Aquí hay roles totalmente distintos En la familia cada uno tiene un rol Que tiene una función y un resultado En función de una estructura organizacional Ya dada de manera natural Padre, madre, hijos En la empresa hay uno de estas De esta unidad Esta unidad familiar Que genera un emprendimiento Y pone inicialmente las reglas Dentro de una nueva estructura organizacional Si otros miembros de la familia Si otros miembros de la familia se van incorporando Deben tener funciones claras Dentro de la estructura organizacional De esta unidad totalmente independiente Y propia Es distinta John, en ese marco En ese marco Te voy a soltar la pregunta así Casta Como me la hacen a mí En la empresa no hay familia Y se me cruzan de brazos ¿Cuál es la respuesta? En la empresa hay familia No, no, no O sea, en la empresa En la empresa No hay familia O sea, el gerente Que tiene un subgerente Que puede ser su hijo Que puede ser su esposa Que puede ser su hermano Ok O un familiar político No debería operar como familia No, en absoluto ¿Correcto? No La respuesta es que no Hay jefe Hay colaborador Hay responsable de proyectos Hay persona Que tiene una función Que tiene que generar un resultado Ok Ok Ese protocolo familiar Es absolutamente importante Dentro de los resultados Que decíamos hace un momento Frente a la sociedad Para una buena economía Para crecimiento de la marca Para diseminar Más productos Nuevos productos y servicios Para servir a la sociedad Tú hablabas de sostenibilidad De sustentabilidad La empresa Tiene que sostenerse E ir creciendo Y el protocolo de familia Te tiene que garantizar eso Que los roles Estén claramente especificados Por ejemplo Perdóname que sea tan majadero Correcto Pero me parece interesantísimo Estacionarnos de vez en cuando No hay Correcto Pero no me detenga tanto No, no Espérate, espérate Que hay bonitos paisajes En el diálogo hermano Mira ¿Me estás diciendo entonces qué? Si yo empiezo un emprendimiento Y me vuelvo un agricultor Y cultivo caña Correcto Ok Eso en el marco de crecimiento Que mi empresa se da Me doy cuenta De que puedo diversificar Y ahí es en donde el protocolo Me permitiría a mí Colaborar Capitalizar Que un hijo mío sea Ingeniero eléctrico Y que mediante algún proceso De industrialización El cual yo no conozco Se puede utilizar Esta amalgama de recursos Y diversificar Y diversificar El uso de la energía Por ejemplo Para generación de energía Sí, sí Evidentemente Hay personas en la familia Que quieren tener Otro tipo de profesiones Y que no necesariamente Se van a Se quieren embarcar En este proyecto O esta empresa Que está liderada Por su padre O por su hermano Pero si dentro de esta unidad La familia Tiene que ser un ente Que apoya No impone Pero sí apoya A el líder de la organización De la posibilidad De generar Otra unidad De negocios Como por ejemplo La generación De energía Para la empresa O para las comunidades Aledañas Y esta empresa Es agrícola Donde se siembra caña Con el bagazo De la caña Se puede Mediante un proceso De industrialización Generar energía Para la misma empresa Y es energía Que se la puede vender A la comunidad local Se la puede vender Al municipio local O se la puede vender Al estado A través de una interconexión En el sistema nacional Electrificación Me dijiste que no te detenga tanto Correcto Vamos a lo siguiente Hace un momento Dejamos pendiente El tema de la continuidad Generacional De la familia Y de la continuidad Generacional De la empresa Hablamos de 20 a 24 años Que es el primer año Donde la Donde la primera generación Saca adelante El proyecto O se cierra La empresa Es importante Que el protocolo De familia Establezca La continuidad A través De los mismos Familiares O a través De otros líderes Que se van Que se van tomando Del mercado Son trabajadores O colaboradores Que los va Preparando La empresa Para que entre Al siguiente ciclo Que es el de la segunda generación Los siguientes 15 años Entonces ya vamos a Un periodo de 40 años Los primeros 25 años La primera generación Y 15 años La siguiente generación Cuando la empresa No se termina Cuando Con el nivel No se cae Es que generalmente El 70% De las empresas Se cae El 70% Se cae Hasta los 20 A 24 años La segunda generación Es ese siguiente 30% Que llega A 40 años Y la siguiente generación Llega El 15% De las empresas Aquí se cae El otro 15% Aquí se cae El otro 15% Importante Es que el protocolo De familia Garantice El crecimiento Y desarrollo De la organización Hasta siguientes generaciones No solo la segunda La de 40 años Sino la siguiente Que pueden ser 50, 60 años Etcé Una de las realidades Que el protocolo Permite viabilizar Es cuando El cabeza La punta de flecha Ya Se da cuenta De hacia donde Quería llevar el crecimiento Lo logra Y necesita Recurso humano Talento humano Pero el protocolo También te permite Regular el hecho De que el líder No lo sepa Que no entró Con esa visión Que la vida Lo fue llevando Si ahí es cuando El protocolo Permite la inclusión De otro tipo De especialistas Que hay en una familia Por ejemplo ¿Qué es lo que ocurre? Voy a poner una clínica Le empezó un médico Que después Al hijo Lo hizo médico Y que el hijo Se casó con otra doctora Y todos son médicos Ya Pero ¿Qué ocurre Cuando uno de los dos Quiere ser veterinario Quiere ser tecnólogo En comunicaciones O en marketing? El protocolo Permite la inclusión De este nuevo tipo De especialidades Que aparecen en una familia No necesariamente Diferentes A la del jerarca Y mantienen la cohesión Y ahí es cuando Aparece la figura De ya no la empresa Familiar Sino la posibilidad De que se valga Un patrimonio En donde En donde Los protocolos Permiten Una maravilla Por ejemplo Hay una cápita Que tiene que ver Con las prestaciones Sociales A los miembros De la familia Que quieren irse A especializar ¿Sí? Otra Cómo se van a manejar Los costos de inversión Cuando va a haber La herencia El protocolo Es un tema Que en un programa No se va a poder Pero Tiene que ver Con lo que Tú estabas mencionando John Sí Hay empresas Familiares Que inclusive Ponen pensiones Sobre los líderes Que ya se llegan A retirar Sus esposas Sus cónyuges O miembros De la familia Que son especiales Y que tal vez No tienen nada que ver Como un gasto De la empresa Pero se pone Una pensión Para esa persona Bueno Al fin y al cabo Es una empresa privada Y sus líderes Sus Sus accionistas Pueden poner El tipo de obligaciones Que les permita La ley Siempre que no Coarten El crecimiento El pago A utilidades A otros accionistas El pago De remuneraciones A los trabajadores Las inversiones Financieras Que tienen que hacer Y las inversiones Sociales Que tienen que hacer En la sociedad Como por ejemplo Trabajar con la academia Para capacitación De trabajadores Como por ejemplo Trabajar con la comunidad Para un enriquecimiento Y crecimiento Dentro de la De la De la La comunidad Social Sí La comunidad local Para pago de impuestos Al Estado Etcétera Es decir Puede el líder Tomar de la empresa Y disponer para Algunos gastos específicos De la familia Uno de los Uno de los Desgastes Más comunes En las parejas En los matrimonios Y en las familias En general Es cuando El esposo Y la esposa Trabajan En lo mismo Cuando se van Incluyendo los hijos Y eso genera Un desgaste Que en En los flujos De la familia Pueden llegar a ser Elementos de deterioro Ya el protocolo Familiar Permite que Ese tipo de situaciones Tenga una menor Una mayor Y mejor Regulación ¿Sí? Eleva el pronóstico De satisfacción Conyugal El espacio Erótico afectivo Entre una pareja El espacio Relacional y comunicacional Entre un padre Y un hijo De hecho Creo que esa es La mayor Buena nueva Que en este programa Queremos rescatar No es la única Pero siendo un programa De índole familiar Ya creo que es La mejor De las buenas nuevas Que un protocolo Familiar Nos ofrece A nosotros Como un micro De una organización Familiar El segundo Rubro De quiebra En los matrimonios De fracasos En los matrimonios Es por problemas Económicos Y hay un elemento Importante Que es cuando Se dan Se dan negocios Entre las parejas O entre la familia Sobre todo Entre las parejas Las diferencias En el negocio En el trabajo Hace que se resquebraje En la relación Afectiva Entre la pareja Y prime El socio En el negocio Más que la pareja Dentro de casa Y obviamente Eso lleva A un rompimiento Matrimonial Y eso es Podemos conversar Todo lo que quiera Y el protocolo De familia Tiene que Prever Y establecer Eso también Ya no te paro Yo a ti Si no te estás Dando cuenta Que me están parando A mí ¿Quién es el especialista O el profesional A quien se debe recurrir Para Conceptuar y definir ¿Qué es un protocolo? ¿El consultor? Es un consultor Y finalmente Lo importante es Y vuelvo a lo que dije Inicialmente Tiene que ser incluido En el estatuto El protocolo de familia Debería ser incluido En el estatuto Por lo tanto Debe llegar luego Firma de un abogado Y que sea notarizado Yo sé que eso les da miedo Y que sea notarizado Yo sé que da miedo Pero es necesario Pero por ahí tiene que ir Porque lo haces exigente Y lo insertas En el sistema De administración De la empresa Que es el buen gobierno corporativo De hecho El sistema De gobierno corporativo Totalmente de acuerdo Gracias por haber cumplido La amenaza De volver Correcto Que hubiera sido un gustazo Siempre nos quedamos cortos Con los temas Esperamos en algún momento Que podamos recuperarlo Y seguir abriendo En profundidad Este tema tan necesario Y agradecerles a ustedes Por su permanente compañía Gracias por los mensajes Estamos escuchando Las sugerencias Estamos incorporando Los temas Y como siempre decimos Compórtese como usted Crea Que debe comportarse No le haga daño A los demás Y si lo va a hacer No lo roba mucho Y si la vida Nos levanta el pulgar El próximo lunes Estaremos nuevamente Aquí acompañándote Cuídense Mucha suerte Gracias por estar con nosotros La próxima Que se acabe conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!